con un audio israeli así dice así dice el teudad y dice que ya no necesitan pasaporte digo carnet para entrar los turistas ya a partir del 1 de marzo no es el true debe ser no pues supuestamente a partir del 1 de marzo ya no o sea ya está declarado esta noticia es oficial pero yo voy a visitar chévere chévere oye no pero está en otra ahorita toda latinoamérica la siento en otra o sea es como que todavía veo ahí a mí gente vacunando a sus niños y a niños o sea niños chiquitos eso ni siquiera llegaron a eso acá y no es que yo piense que o está muy mal y que las vacunas sino toda vacuna tiene un riesgo esta vacuna era experimental es experimental o sea no le podemos quitar esa cualidad por más buena que haya sido por más que haya ayudado hasta donde haya podido ayudar o sea si queremos ir hasta el otro extremo de los de 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 las personas que están en contra de la vacuna bueno podríamos también como que decir bueno es que también las investigaciones y la naturaleza del mismo del virus que se va atenuando podría dar esos mismos resultados ok ok pero digamos que todo fue en buena fe y se trató de hacer una buena vacuna de la mejor vacuna que se podía para no cierto ya muy bien igual sí claro igual tiene sus riesgos e igual a estas alturas es innecesario o sea de verdad es 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 absurdo exponer a tu hijo como obviamente sí bueno ya se mira si una vacuna la contra aprobada la contra la cool 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 como la dpt no cierto igual puede dar rams igual puede crear que son rams para los reacciones adversas no entonces es como que dude why would you risk it why would you why would you dame un segundo pone pausa si quieres al recording porque tengo que responder un mensaje medio urgente está haciendo frío hoy día sí bueno si todavía sigue haciendo un poco de frío porque técnicamente seguimos en invierno pero bueno ya entrando la primavera pero pero sí y no está bien que haga frío porque si ya se había ido el frío ya estábamos en problemas porque si se va el frío ya empieza el calor y es como igual que allá en muy bombas lluvia 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 nueve meses de lluvia y unos tres meses de así de súper antes de sol y el resto de los nueve meses en cualquier rato puedes esperar mucha lluvia ya que es como nueve meses de calor tres meses de tres de esos meses de calor insoportable que llega hasta los 40 45 no 45 es un extremo en todo sitio o en algunas 40 ah no no es lo chévere acá es que es como israel de verdad tiene de todo tú vas acá no vas para el norte bueno acá en petrático vas vas por algunas calles y de pronto dices usted sientes como que si estuvieras en lima las construcciones los edificios como que la avenida hay el prado y dices wow qué raro ahí te vas por uno por la ranana y sientes que estarías no sé como en que miami en un vecindario ya más hay hay casas así con mucha vegetación árboles adentro un poco como la embajada de 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 brasil allá en en miraflores una cosa así rara y de pronto sigues adelante vas a otro y vas a vas al sur y es desierto no es como que te hubieses ido al al asechura a alguna zona de sáptica del perú entonces tiene de todo vas más al norte y es como que estuvieras yendo al imibamba no sé es bien raro así que en el más en el norte en los meses de calor calor no hace tanto calor es como bastante fresco pero en los meses de frío hace mucho más frío bueno después comenzamos entonces donde vamos todo es personal aquí hasta la guerra es personal bueno ese es el tema que está ahorita no como que afuera pero si quieres ni siquiera tendríamos que tocarlo no tengo nada y así i'm done being a cocina expert now i'm an expert of war foreign policy todo el mundo ya en twitter no ya se acabaron de dejaron de ser expertos de vacunación y ahora son expertos en guerra y política Pero no Ay, qué locura Qué locura, no, para mí es como que una locura Es una estupidez Sí Bueno, ya Pero, bueno, a ver Ya, sin entrar al tema De la guerra, pero Porque lo mencionamos Me hiciste acordar que en la mañana Conversábamos un poco con mis padres Y ¿Quién quiere? Hay separatistas, no separatistas No sé Sea lo que sea La cosa es que hay alguien de arriba Que quiere una manera ¿No? Y lo impone Entonces los ciudadanos Al final abajo Por ejemplo Si los tienes que draft A la fuerza, como dicen Reclutar a la fuerza Con el ejército Es porque no están de acuerdo Con alguna idea ¿No? Va a ver los que se voluntarían ¿No? Porque están de acuerdo Y va a haber los que no quiere Y ahí te das cuenta Que ya los ciudadanos Se vuelven recursos humanos ¿No? Claro El gobernante O la cosa más grande El bien mayor El país La nación Lo que sea Y no al revés ¿No? Entonces No sé Se podría decir No sé No sé si En algún momento ¿Y de qué lado Has escuchado esto? ¿Y quién te ha dicho Que esto Y de qué lado Has escuchado Que hay este draft? ¿De qué lado Hay este draft? No sé ¿Quién está drafting? ¿A los subterráneos? Porque Bueno Es que te digo Hay Bueno Este tipo de problemas Nunca sabes de quién creer ¿No? Pero Tenemos amigos Aquí Que están en Kiev Que están en Ucrania Bueno Ya nadie Los amigos nuestros Están en Kiev Muchos han salido Y se han ido para Algunos Los que han podido Han cruzado la frontera Con Polonia A tiempo Los otros ya no Los otros Simplemente han ido A lugares más descampados Como La provincia Este Pero sí Se dice que sí O sea Es verdad Hay un conflicto Hay guerra Se escuchan los aviones Se escuchan las bombas Se escuchan los misiles Eh El gobierno Ha dado permiso A toda la población A armarse O sea Cualquier persona Puede comprar armas Se ha quitado Todo tipo de restricciones O sea No Para comprar un arma Tienes que tener esto 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 De pronto el gobierno Dice por ley Todas las restricciones Están Like Libres Puedes comprar Todo lo que quieras La crítica es De los lados Que estaban Anti-gun Todos los progres ¿No? Alguien en su Twitter There's no There's no There's no Reason Logic Tiptoe You can do To justify A civilian Having an AR-15 ¿No? Y luego la misma cuenta De Twitter Dice Repositeando que Les han dado AR-15s A todos los Civilians Para defenderse And bravo ¿No? ¿No? Sí Sí Pero Pero ya Nada Es Crazy Pero bueno Ah Otra cosa Que también Bueno Esto está Sin pies Ni cabeza La conversación Pero ya Venía Al No sé cómo En la mañana También mencionaron Algo estaba Conversando con mis padres Y mencionaron Ah sí En el gobierno militar Empezaron Hacían chistes De los ministros Y este Acordándose De ese chiste Del que iba a viajar Al sol Pero de noche ¿No? Alguien me decía No Ya Encétera Pero Solo me hizo Pensar Sí O sea Son cycles ¿No? Y hemos tenido Esto Es como En menores escalas Han habido Gobiernos militares Han habido Claro Las condiciones Son distintas Pero Es Esa Búsqueda Por control Es Recurrente ¿No? Y siempre Como que Que regresa Regresa ¿No? Entonces Como en diferentes escalas Cada vez más grande Y cada vez más grande Y quieres un Ah Se te pixeló la cabeza Ajá Entonces Bueno no Solo para pensar Que ahí es Interesante Y que Sí Ahora puede parecer Así terrible Pero después O te vas a acostumbrar O ya Se recapacita Y el mundo Cambia de rumbo ¿No? Y lo otro Que pensaba Todo esto Bueno ahora Saltando del Punto de control Pero saltando De la guerra A la parte De De Canadá Y Y mandates Y vaccine Passports Y ese tipo De cosas ¿No? Que ahora ya Bueno se borró Del mapa Por el tema De la guerra Pero Siguen ahí Pero el tema Con la protesta Que hubo De los camioneros ¿No? Y que Declaró Este Primer ministro Declaró Estado de emergencia Y que iban A comenzar A congelar Las cuentas Y congelaron Cuentas De gente Que estaba En la protesta Gente que estaba Donando O sea Empezaron A perseguir A quien donó Pidieron la información A los Bueno Primero GoFundMe Ellos cancelaron Los donativos ¿No? Y el otro Era GoSendGo No sé Una institución Creo que cristiana O algo Pero les pidieron Los registros Y quienes han estado Donando ¿No? Y hubo hacks Y cosas Y entonces Pero cuando Declararon En el estado De emergencia Y dijeron Vamos a congelar Las cuentas En el banco Y se quedaron Así bloqueados En la calle ¿No? Y le preguntaban ¿Cuánto va a durar? Vamos a evaluar Cuando Pero ya se han ido Todo Porque vino la policía Y los votaron Ya no hay Protestantes ¿No? Ya Se supone que era Estado de emergencia Por los protesters Y el Ottawa Está libre Ahora el Capitol Está libre ¿Cuál es la emergencia? Estamos evaluando Vamos a ver Cuando levantamos El estado de emergencia ¿Verdad? Pero cualquier cosa La cosa es que tú Le das pies Y se quedan Lo interesante Lo interesante Fue Bueno Al final Levantó Al día siguiente O algo así Levantaron Con los estos Recapacitó Que bueno El gobierno Sí cumplió En su palabra Pero no Levantó Por Por la fuerza Porque Porque la gente Normal Que no estaba En las protestas Pero está viendo Eh espérate Están bloqueando Las cuentas Hablamos Empezaron a sacar La plata De los bancos Claro Porque si te das cuenta Que en un estado De emergencia De pronto El gobierno Tiene ese nivel De control Y puede fregarte La vida De una noche De la mañana Solamente porque Le vienen gana O porque te vieron Que guiñaste un ojo Y ya estás Sentando en una dictadura Así que saca Toda tu plata Compra las cosas Donde importa Porque en realidad Estás en un La gente Que no estaba En la protesta Que se asustó Por la medida Que la gente natural Empieza a darse cuenta Esto es una cosa Es una cosa Es una cosa Pero ese mecanismo Forzó al gobierno A quitar el estado De emergencia Porque los bancos Estaban quedándose Sin plata Iban a col O sea Si todo el mundo Saca plata Iban a quebrar Y arranca La bola Y todo el mundo Está con Fake money En el cloud Y nadie tiene el cash ¿No? Entonces no puedes Y después quieres Materializar el cash Lo más pronto posible Y pronto te quedas Sin todo este sistema Claro Entonces Y lo más ridículo Es que sale este Bueno En buena hora El video parece Que es anterior Es el 2018 Pero Lo han sacado Y en buena hora Porque ahora La gente está Con esto Bueno Fresquito En la memoria Que están queriendo Impulsar estos Digital IDs Vinculados A los bancos Para que todo Tu cash Esté en tu casa En ti Digamos ¿No? Y no tengas Y sea todo Digital money Entonces es como Ajá Bueno Hoy en día Puedes protestar Te pueden congelar El banco Pero tú puedes tener Dinero Que igual es Otra mentira Pero bueno Pero dinero Que alguien va a aceptar ¿No? Que no Tiene condiciones No es como Ah Tú no tienes Tu carnet Tu carnet De vacunación Ha sido bloqueado O bueno Claro Aparece tu dinero ¿No? No El dinero And it's gone And it's gone Sí No Apagamos tu dinero Necesitas la quinta dosis Para que se reactive O si no Tienes cuotas Para Es que Están Del lado del web Viene esto De tener Un Están cayendo las paltas De tener Algo digital Que puedas programar ¿No? Y Ya bueno No Pero No, no Está bien Estoy apuntando Algo que quería decir Sí Pero Es que me estaba olvidando Me olvidé el punto Porque lo traje Porque no era la idea De deprimirnos La idea era Claro Por un lado Yo estoy como Ah man Todo se está yendo Por este camino Sofocante Pero Es como Deberíamos verlo O sea Si lo vemos Que todo es para bien Y todo es a propósito Y todo está en su buen momento Entonces Si lo tomo De una buena manera Si lo veo como Esta es la vacuna ¿No? Para que nosotros Reaccionemos Antes de que Ya nos hayamos Metido en eso ¿No? Es como Perfecto que esto suceda Cuando todavía tenemos Chances Y todavía estamos Como construyendo Los digital currencies Y todavía no estamos Todos Metidos ahí ¿No? Entonces Y como dices La crisis Es un punto Donde Decides Para bien O para mal ¿No? El ¿Cómo era esto? Si iba a sobrevivir El paciente O se iba a empeorar La enfermedad ¿No? Donde cada Momentito Es una crisis Y está La posibilidad De que esto sea Lo mejor Que nos haya pasado Porque Bueno O sea Dependiendo de cómo Lo tomamos Puede ser lo mejor Que nos haya pasado O el camino A algo muy oscuro ¿No? Pero si esto nos sirve Como para Como despertar Y empezar a Construir Redes alternas Y no Depender Solo de Monopolios gigantes Sino empezar a decir Ah Mejor Trabajamos a escalas Más pequeñas Escalas locales Vecindarios ¿No? No sé Toda esta tecnología Se puede usar para Como hacer sistemas De trueques ¿No? Pero ya muy independientes Incluso fuera del Sistema bancario O cosas así ¿No? Y abiertos Y que te saltas ¿Has visto cómo Funcionan los correos? ¿No? Tú tienes Gmail Alguien tiene Hotmail Alguien tiene Yahoo Bueno Eso es lo triste Cada vez todo el mundo Solo tiene Gmail Pero Pero así ¿No? Cada uno tiene esto 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 Entonces Ya unos Tendrán unos términos Unos te dan Un giga 15 gigas 7 gigas No puedo pasar Attachments más grandes Menos grandes Y tú dices Esto me conviene No me conviene Me voy al otro O me voy al otro Pero puedes Comunicarte Entre los Diferentes Las diferentes Empresas ¿No? Entonces Imagine Cosas como Sociales Como estas redes sociales Pero no es como Un Facebook Sino Cualquiera Tiene su instancia Y pone sus cositas Y se puede Conectar Y leer O sea Usa un protocolo Estándar O abierto Para que Seamos compatibles Claro Cada vez que hay Una cosa así Es Mucho lío Actualizarnos Por eso Patalea Toda la evolución De internet Pero Pero es Mejor Creo No sé No sé Solo decía No Bueno Todo Todo Creo que Viene Y como Que nos Ayuda A evaluar Revaluar Esa es la naturaleza De la crisis ¿No? Es como que ¿Cómo era la palabra? Crisis Era lo mismo Que Sí Yo tengo Eso En hebreo Crisis Era Era la raíz De crisis Era tanto Como Pero yo no sé Como rompimiento O como parto Era así Doctor A crisis Pero El crisis Como crisis Como griego One minute One minute Imagina No sé cuánto Imagina Vamos a decir Lo busco En internet No importa Ya Ya lo hubiera Encontrado En google Crisis Vamos con En google Crisis Crisis Etimología De la crisis Ok Ahí está En google De frente Te lo dice Viene del Greek Sí Decidir Decisión Me convence Crinein Es de crisis Crimea Crisis Viene de decisión Punto decisivo Sí Es el Y Y los médicos De antes No sé Hipócrates O no sé quién Que lo decía Que Es como La elección La decisión El juicio La disputa Ah Juicio Es que es como Un nuevo estado Que viene Para obligarte A decidir A dónde vas a ir Me hace pensar Un poco En la palabra Como esa oración En hebreo Leit palel Que es como Juzgarte También O sea Es como Y me parece gracioso Porque es como Tú lo haces De una forma Adelantada Cuando tú Horas Cuando haces Bueno En el término Hebreo Leit palel Que es como Que esta Autoevaluación Y petición A partir De tu Como Tu propia Crítica De tu Autocrítica Tu self Criticism De pronto Pides Como Mejorar Es como Haber adelantado Haber dado Un paso Adelante A la crisis Porque ya Tú mismo Estás decidiendo Tú mismo Haces un juicio Sobre ti Y dónde Tienes que mejorar Dónde tienes que Dar un paso Adelante Mientras que Si no haces esto Llega esto Como en forma De crisis Que te obliga O sea es como A través de Cosas externas O lo que sea Y te obliga Hay algo que me pareció Bien chévere Con lo que has dicho Tú estabas hablando De la vacuna De este tema De como Una vacuna financiera Este tema Con Canadá Y las tarjetas Y lo que sea El dinero Como si fuera Una vacuna financiera Como que si nos estuviera Dando como Un adelanto De lo que podría ocurrir Ajá Bueno Es que se vienen Ajá Yo veo que esto De Ucrania Y Rusia Es también una vacuna O sea es como Que el mundo Le han obligado Es que mira Llegó la Este del COVID Y para alguna gente Era como que Tan obvio Así no Perdóname No quiero que Algunos de los Televidentes Se sientan Ofendidos Pero era como que Dude Acá hay intereses Millonarios Detrás Hay gente Que está lucrando Tanto O sea Están Están ganando En dinero Están ganando En control En poder Así como lo que decían Las medidas de emergencia Y mira como les gusta El gobierno Tener el poder Y es natural Es natural Es como Pero había gente Que se rehusaba A ver esto No es como que No, no El hombre es bueno El hombre es bueno Somos buenos Somos buenos No es como que No, no somos buenos Y si no te das cuenta Que no somos buenos Y no es por querer Deprimir a la gente Sino es que Tienes que darte cuenta De tu estado de enfermo Para poder Mejorar ¿No? Y siento que esto De Ucrania Es como una cachetada Porque viene Y te dice No somos buenos No hemos evolucionado Seguimos siendo Tan animales Como antes ¿No? Es como que Ah Y por eso es que A todo el mundo Es como shock ¿Guerra? De nuevo En esta época ¿Guerra? ¿Es en serio? Es como que Sí Es en serio O sea Gente con armas Matándose Aviones De nuevo Peleando en el cielo Es en serio Es como que ¿What? De verdad Es Incluso el Isheba Me acuerdo Hace meses Cuando parecía Que esto iba a darse Ella decía Pero eso ya no se da Pero no hay Como que Organizaciones No hay como O sea No es como que Ya hemos Ya hemos evolucionado Es como que Aparentemente No Pero por eso es bueno Porque llega Nos hace pensar en esto Nos hace ver O sea Por lo menos Para el resto de la humanidad Que diga No Pero no No rotundo No No Porque No es como que Una pequeña fracturita Que si es que se le deja Puede quebrar todo Y nosotros Tenemos que decir No O sea Es como Y eso también ha sido chévere Porque ahora Cuando se empiezan a pelear Con su hermana O se empiezan a pelear Entre ellas Es como que Si ustedes dos No pueden hacer Esto Imagínate Por eso se están peleando Allá Y es como que Les ponen un plan de A ver Tal vez si podemos Dejar de pelear Ayuda por un rato Contigo Conversamos un poquito Creo la vez pasada Que no está No lo puse todavía Sobre hermanos No sé Sobre fratricidio No no Que soñé Que venía Que estabas de visita ¿No? Que apareciste Ah sí 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 Se lo contaste Y creo que Creo que lo mencioné Pero no Bueno es que después A partir de eso El domingo pasado Que estuvimos en Bueno Los arequipeños Se mudaron Y se fueron A Yantaló Entonces Estábamos visitando Con todos Qué bonita su casa Y nos pusimos a hablar Sobre hermanos ¿No? Y cada uno Ah sí Que ya no nos vemos Que a partir de tal edad Nos separamos Otros sí Que no Que chévere Bueno Diferentes experiencias Todos Pero Ah bueno Primero Antes Es interesante Porque acá digamos Nos vemos Y me alegra ¿No? Es cool Y por eso digo También tenemos que hablar Con mis padres Porque ellos se alegran Más Pobrecitos Ya Se alegran Cuando me llamaron Ya El viernes Eh Ya se alegra Pero Es diferente Y Y luego Bueno A veces Cada cierto tiempo Me da esos sueños Así que son como Uh So real So real ¿No? Yeah Lucid dreams Y entonces Y por eso Cuando era como Dude Estás acá Y era como Wow De verdad Como Ahí pensé Si tengo que irme O Si tengo que irme Tenemos que vernos ¿No? Porque Es Como que hay un Un fueguito Que se Que se apaga O al menos No arde Lo Lo fuerte Que Que ardería Juntos ¿No? Cercano Porque fue como ¿No? Como Nada Y Warm Así O sea Literalmente Podría decir como Y Un 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 Calor Fue bien Bien chévere ¿No? Dude Cuánta Y me levanté como Mucho mejor ¿No? Justin Y como dije Dude Tanto Y esto O sea Ya nos veíamos Y conversamos Pero no No era O sea El otro Solo por señal Que parecía real Muy diferente Y Y bueno Bueno Ya dale Deja Ya cambió Solo terminó A partir de eso Conversamos sobre hermanos Y la familia Y todo Y ahí Este amigo Bueno Bruno Comentó Esos países Con las políticas De un solo hijo ¿No? Porque yo pensaba Solo así como La gente que es hijo único Nunca experimenta eso Y luego no tiene Y luego no tiene ese tipo De sentimiento Cuando ya vive En la sociedad Y todo Lo demás No experimentó A un hermano Qué triste Debe ser Pero lo pensaba En escala De algunas personas Pero luego Este pato dijo Te imaginas En los países Que eso tienen Como política ¿No? Toda esa generación No la experimenta Ok Pero no solo eso La siguiente No solo no ha tenido hermanos La siguiente No tiene ni tíos Ni primos Porque Lo único que Porque no No existe ¿No? Y te desarmaste La civilización La sociedad No Las armas De otra forma Y Porque el gobierno Es lo que es Tu familia Era como Antes tenías familia Ahora estás como Solo Y No de arriba Ven para acá ¿No? Y son Lo único que tienes Es el Mother Russia O Bueno Ellos no tenían esa política Pero digamos Los chinos A la patria ¿No? Al gobierno Y no tienes Ninguna otra Tipo de Organización O Conexión Horizontal Solo te queda Una Una conexión Hacia arriba Que no es Claro No es horizontal Es biológica Que te impone ¿No? Porque no Tú no tienes Un diálogo Hacia arriba El diálogo Está en Horizontal Tú tienes solo Submisión Hacia arriba Pero O sea Digo No sé si eso fue Planificado También ¿No? O pensado O De antemano Como para Ganar control De los ciudadanos Pero en todo caso Sí es una Consecuencia Y me parece Triste Sí triste Pero también Peligrosa Porque Es todo un aspecto Humano Es Claro Bueno Tienes ese tipo De lealtad Y ya El gobierno Te ordena Que hagas cualquier cosa Y todos te están Ganando puntos Y traicionas Al vecino Que no hizo lo correcto ¿No? Que no está On the right side Of history No sé Sin embargo Creo que De todas maneras Tiene ahí También la persona Su Libre albedrío ¿No? De poder Como Como está en ese post Jordan Peterson Saber que la otra persona Es Puede ser muy Peligrosa O establecer una relación De confianza Con alguien que no sea Tal vez tu sangre También es peligroso Pero Pero Descubren que ahí hay algo De valor Más como Amigos Y tal vez ahí pueden Descubrir algo Más real también Porque eso Yo iba a comentar La sensación Que tienes Es una Es como que una Idealización De que es Hermandad Y yo Creo Que eso se puede Evocar Incluso Entre extraños Ah Sí, sí Es más Gente justamente ¿Has visto Te acuerdas de la película Esta Fury De los tanques De la guerra ¿Te acuerdas? Más o menos Sí, sí Tenían que llegar A un sitio De un tanque Entonces Tienes ahí Esta gente Que está en un tanque Y tiene que funcionar O sea Esto Ahí está Brad Pitt No Pero ahí Estás mezclando Entre Fury Y Glorious Bastards Entonces Es como Y entonces Cuando compartes Experiencias Y especialmente Traumáticas Mientras más Profunda Experiencia Compartida Más Soldado Welded Sí 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 Y eso es Por eso Es el origen Por ejemplo De este país O sea Eso es Exactamente Lo que le sucedió A este país And it's crazy Porque es como Que de pronto Te das cuenta Y te pones a pensar Y te Dices No puede ser No puede ser Que esa sea La única forma Porque en ese caso Es como Para continuar Siendo país Va a tener Que O tenemos Que tener Otra crisis O O Que todos juntos Oremos Pero en el buen sentido No en el sentido religioso Sino como todos juntos Hagamos una evaluación De quiénes somos Como nación Y Juntos queramos dar ese paso Hacia adelante Y cuando digo eso de nación Olvida Olvídate de países Sino Incluso como personas O sea Eso puede reducirse Hasta Humanidad Claro Pero hasta el contacto mínimo Entre dos personas Dos amigos O una pareja Que hacen una evaluación De su De su relación Y quieren Avanzar Quieren Incluso Mira Es que Eso es lo chévere De esta película Fury Son Es gente tan diversa Tienes acá Un mexicano Tienes acá Un norteamericano De esos pura sangre Que podría ser así El más Tienes al 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 chivolo Todo joven Tienes al 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 renegón Tienes al medio sádico Tienes al medio Todo Sentimental ¿No es cierto? Si me huergo aquí Todos son un bendito equipo Ustedes son un equipo Y tienen que Tienen que velar Y de verdad En eso de velar El uno por el otro Porque de esa manera Ellos Se Entendían que Podían sobrevivir Si es que se cuidaban Mutuamente Y funcionaban juntos Es como que Todas esas diferencias Vuelan Y eres O sea Eres mi hermano Por encima De lo que De la De la De la Burrada que puedas creer O que me parece una burrada A mí O Por encima De De cualquier cosa Eres mi hermano Y es como que Es como que Dude Es como Eso es Eso es Eso es Y creo que Ese es el Purpose De toda Existence ¿No? Es como que Darte cuenta Que en realidad La otra persona Que está ahí Es Es tu hermano En realidad En realidad En realidad ¿No? Ahora cuando tienes Blazos de sangre Como que te ayuda Claro Hay cosas Más Automáticas Por así decir ¿No? Claro Hay una Cercanía Biológica Pero No todos Los libros No tienen De la misma Algunos también Pueden tener Malas Malas Experiencias No muy Agradables No No sé No Es verdad Porque antes Que seamos Como que hermanos Bonitos Es como que Somos pequeños Humanos Desarrollándonos Entonces Pushing buttons Y de verdad Como Si es que Se llega a algún Estado De paz Entre hermanos Es algo Very special ¿No? Y Porque es como que A pesar de todas Las diferencias Y todas las Las cosas Que sucedieron Has podido Encontrar Un Paz ¿No? Pero Si El Worms Y el Y el Connection No No creo Que estén Relacionados Al Factor Sanguíneo Genético No 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 Lo que Decía Era La diferencia Entre El Zoom ¿No? Y El Reencontrarse De nuevo Con alguien Con esa Conexión ¿No? Claro Es que En el Zoom También Puedes Hacer Esto Es como que Hola No Hola Me quedo callado Entonces Es como que Esa habilidad De simplemente Poner el Click Y Como que Salir Es como Es como La persona Que entra A una Relación Pero en Cualquier Momento Tiene Un pie O sea Que ya Tiene Un pie Afuera Mientras Cuando Estás Cara A cara Es como Que Es una Es una Como Es una Representación Más Real De Mi Compromiso De estar Juntos A pesar De que Ahora Estoy Más Vulnerable Por así Decirlo O sea Estoy Cara A cara O sea Si algo Me puede Pasar Puede Pasarme Más Pero esa misma Esa misma Vulnerabilidad Es lo que Le da Profundidad Y le va Le da Real 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 Realismo A la Relación No It's like I'm all in No Pero esa es la cosa Hay mucha gente Que ahora Tiene miedo De eso Es like Es Porque claro Es natural Man We We It's like Esto me llega Al segundo punto Es algo que Estaba Like I'm Concluding Después de Evaluar Y Conversar Y tratar De ayudar A tanta Gente Con Diferentes Tipos De trauma He Concluido Que detrás De todo Trauma Hay una Traición Sí Detrás De todo Trauma Es Like Betrayal Aunque Sea Witness A tercera En tercer Grado O Bueno No Claro Claro Bueno Sí Pero Esto también Te causa Una traición En primer Grado De otro Tipo Sí Sí O sea Para ti Siempre va a ser En primer Grado Porque tú Estás Sintiendo Algo 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 Que debería Ser Que ya No Es No Una Ley O una Realidad Acaba De ser Despedazada Delante De ti It's like Dude Not Cool De verdad En cierta Manera No es Fair No es Fair No es Justo Que Gente Tan Chiquita Bueno Si no No sé A ver Por dónde Más Sí Es que Creo que Al final Eso resume Todo Eso resume Todos los Conflictos Que estamos Viviendo Eso resume Los problemas Que han habido En Canadá Eso resume O sea Incluso En una sociedad Volviendo Al tema De Canadá ¿No? O sea Si la gente Empieza a desconfiar Del gobierno Del sistema Del sistema De normas Que hemos Establecido Para nosotros Y para nuestra Convivencia Se va Al carajo Todo O sea Pero ¿Qué pasa Con las normas Cambiaron? O sea Tal vez No desconfías De las normas O sea Habían normas Originales Y cada vez Están cambiando Esas normas Y entonces Ahora es como Espera Espera Yo acepté Eso de atrás Esto ya Necesita otra Conversación Claro Y así es como Te destruyes Una sociedad Cuando de pronto Es que Toda sociedad Es como que Nadie nos enseña Esto Eso es lo que A mí me molesta Y me acuerdo Todavía hablando Creo que te comenté Hablando con Abogado Con una abogada Con una fiscal Y por primera vez Como que En la conversación Llegar a la conclusión De que la raíz De las leyes Es amor al prójimo O sea El origen De todo Nuestro sistema Legal Es amor al prójimo O por lo menos O por lo menos El no hagas al otro Lo que no quieres Que te hagan a ti O sea Una sociedad Comienza Cuando llegas A esa A esa conclusión ¿No? Y en base a eso Empiezas a hacer las leyes No invadirás El terreno El prójimo Oh 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 Qué pena Ok Ya Pero te gustaría Que te invadan a ti No Por eso Ah Ok Aprobado Siguiente norma No vamos a insultar Ok Entonces siempre Como que parece Que pierdes algo Pero en realidad Es como que Estás estableciendo Una Un sistema En el que realmente Vas a poder vivir juntos ¿Y por qué quieres vivir juntos? Porque los beneficios Outweigh Los Las ¿No? ¿Cómo se dice? Ya En fin Las contras Son mejor Más que las contras Entonces así Empiezas a establecer Y a crear Una sociedad Pero ahí Antes de que sigas Ahí creo Que por Nuestra Humanidad ¿No? Y limitación Y todo lo demás Y imperfecciones Eso solo funciona Con la parte Vamos a decir Negativa Con la de chamar Cuando empiezas a poner La parte Positiva Que hagas al otro Lo que quieres que te haga Ahí empiezas a joderse La cosa Eso Eso no Esa parte Esa parte Ya trae problemas Yo quiero Que me vacunen Me vacunen No 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 sé Creo que esa parte De No sé Cómo decir Por ejemplo Déjalo como No hagas a otro Todas las veces También en esa parte De Como Hasta uno Neutral ¿No? Que no Verificar Que Que si dice esto Se haga esto Es como Como un juez Más que nada ¿No? Las dos personas Hacen un contrato Y uno hace una trampa Hay un juez Que Que dice Mira Acá Ustedes Recordaron esto Este está engañando Y hay una fuerza Que Enforce Pero no La parte Donde El juez Empieza A proponer Cómo Los otros Van a Actuar Entre ellos Claro Esa era Esa era la habilidad Del juez Eso es Es que Era un juez De verdad El que podía Escuchar Las partes Y escuchar Cuando es que Lego metió Su pata Y decir Ah Y Y los dos Decían Ah Ok Así en las paces O sea Y pasaba Porque alguien Movió el lapicero Así Asá Y de pronto El otro Dijo No Esasá Y de pronto Uno se queda Con ese rencor Y esto Y lo otro Y empieza a acrecentar Hasta el punto Que están a punto De matar Van al juez Y el juez Escucha 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 Y dice ¿Y por qué no Dejaste ese lapicero Así? Bueno Porque no sé Cuántos Y porque Él me miró Asá Ah Y vuelves Algo tan chiquito Y en ese chiquito Podemos Hacer las paces Ok Y los dos Tienen que como que Superar su ego Un poquito Se vuelven a abrazar Ese es un buen juez Bueno Sí Ya Es una buena idea De regresar al primer punto Pero lo que decía es Que muchas veces Cosas O ideas Como el gobierno O ideas De leyes ¿No? Ahora estoy pensando Que mientras más Limitadas Mejor Y mientras más Queden como solo Como un juez Versus a alguien Que propone Las acciones Creo que sería Mejor Sí y no Porque Así Hay muchas cosas Acá en Israel Que funcionan así Que al final Al final Es A quien diablos Te toque O sea Estoy en esta oficina Gubernamental Las leyes Son bastante Amplias Y diablos Espero que me toque El oficial Correcto Que sea Suscribente Anteempático Con mi causa Y apruebe Esto Porque si me toca El otro Y bajo su juicio La cosa es Asá Ay Va a ser un problema Porque no hay realmente Una normatividad Que diga Un, dos, tres, cuatro Igual cinco Pero Pero sí En una sociedad En la que Estamos queriendo Hacer el bien Y estamos funcionando Para esto Mientras menos leyes Mejor Mientras menos normas Mejor ¿No? Te pasé eso ¿No? Es el link De este señor Que decía A ver Vamos a ver Mientras más Leyes Tenga Más corrupto Sí O sea No me acuerdo Pero Ya está citó Mientras más corrupto Es el estado Más leyes Más leyes Tiene un estado Más corrupto Eso Mientras más corrupto Más leyes tiene No me acuerdo Quién es causa De qué Pero hay una correlación Está entre las 18 Frases de Tácito Sobre el poder Y la política Cuanto más corrupto Es el estado Más leyes tiene Quien se enfada Por las críticas Reconoce que las tenía Merecidas En fin ¿Tienes otras más? Es que sí Pues O sea Al final Al final Al final La base De la sociedad Era esto No le hagas al otro Lo que no quieres Que te hagan a ti E incluso con las vacunas Tú estabas dando ese ejemplo ¿No? Pero no Cuando tengo que hacer al otro Pero No, tampoco Porque al otro no le gustaría No le gustaría Que no le vacunen Tú quieres vacunarte ¿Verdad? Y yo no quiero vacunarme ¿A ti te gustaría Que yo diga? Tú no te vas a vacunar Cuando tú Te morirías De miedos O sea Para ti esta vacuna Te está dando tanto Y tú Tú de verdad Anhelas Añoras Esto A lo que el otro quiere La cosa es que Es que esa es la raíz Justo de uno Al otro Y Y la friega Pero por eso La raíz es esa Es como que No hagas al otro El otro quiere No vacunarse No, pero Es que Era no vacunarse Está exponiéndome A mí Porque ¿Cómo? Bueno, en fin Ese es otro tipo de Para todo ese diálogo Se necesita La cabeza bien fría Libre de medios sociales Hola, hola Entonces es como Con la cabeza fría Y poder pensar Y ahí es donde Te das cuenta que O sea Las mejores decisiones Son las que se toman Así Con esa Con esa ley De fondo Y te das cuenta Que no es No importa Qué haya No importa Qué es lo que venga No importa Qué es lo que venga Una sociedad No puedes empezar A obligar a otras personas O sea No puedes obligar A alguien A hacer lo que no quiere Bueno Un poquito Con lo de Rusia O lo que Esa gente que tú Estaban como drafting Levando Para la guerra O sea No 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 es O sea Significa que No hay un deseo De la población Sí O sea Hay alguien Que está O llamamos tal cosa No me voy a morir Por eso ¿No? O sea Igual Ellos se llevan Mis recursos O ellos se llevan Mis recursos No me voy a Hacer un problema Por esto ¿No? Nos quieren vender Pero no sé Pero Como dices Como vacuna Si lo usáramos Como un Como vacuna Habría que ver Qué se aprende De esto Y cómo se puede Reformar No sé O qué propuestas Se pueden Como Sembrar En las mentes De las personas En primer lugar Reconocer Que somos Y aún Estamos Como En pañales De un punto de vista Humano Todavía podemos Caer a la guerra Incluso Siendo países Muy muy Avanzados Podemos entrar En guerra Igual que nos Peleamos Con gente Que conocemos Y después A partir De esto O sea Reconoces Tu enfermedad Pides El poder Ver ¿No? Como poder Entender Un propósito Mayor Poder Conectarte Con algo Con una realidad Más allá De ti Porque al fin De cuentas Eso es lo que Siempre va a prevenir La guerra O sea Eso es lo que Siempre va a prevenir El conflicto Que te puedas Conectar Con una realidad Que está fuera De ti Porque Yo Y mi forma De hacer las cosas Es tan única Que siempre va Siempre va a chocar Con alguien más Siempre va a chocar Con algo ¿No? Incluso con la vida Misma Sin que nadie Sin que haya nadie La naturaleza Y lo que sea ¿No? Pero cuando Pides eso Es como que Tú creces Y tu perspectiva Deja de ser Esto es malo Esto es malo Y eso es lo chévere De estas películas Que son Man vs. Nature Man vs. Nature Porque cuando tienes Man vs. Nature ¿A quién echas la culpa? En realidad Man vs. Man Es también Man vs. Nature Pero te confunde Pero te confunde Esa es la única diferencia Para estar Desamuflado Digamos Lo ves como Pero con Man vs. Nature Tú te das cuenta ¿Ah? ¿Qué película es Man vs. Nature? Ah Castaway Ah Asteroes Volta La historia de los De los Sí También Pero eso ya es como Men vs. Nature También es bueno Pero Man vs. Nature También la historia De los De los argentinos De los uruguayos Que chocaron el avión ¿No? Y terminan comiéndose ¿No te suena familiar? Sí Me suena familiar Pero no lo veo Bueno La cosa es que es como No lo veía There's horrors Que ocurren ahí De verdad Son horrores Pero Es la naturaleza Y no puedes Echarle la culpa A nadie Simplemente como Que vino el león Y se combinó Ok Aquí no vas a decir León malo Nunca dices León malo Simplemente es El león Doing his thing Pero cuando ves Pero cuando ves a una figura Humana Piensas por alguna razón Que esta persona Debería tener Algún tipo de conciencia Debería poder Pensar No No La única persona Que en cada momento Tiene esa posibilidad Eres tú Y conforme tú Entiendas Que esto tiene Unas leyes Funciona de una manera Y como que tratas De sincronizarte Con eso Mejor te va Y menos rencor Guardas Por eso tú no Guardas rencor Al león Tú no guardas rencor A la tormenta Tú no guardas rencor Al 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 león O al Al gato Que se comió Al Al Te vuelvo a ver ¿Ah? ¿Cómo? No O sea Creo que cuando son Cosas como Elementos naturales Como la tormenta O la lluvia Que se yo No creo que Le guarda rencor Pero A animales Yo creo que sí La gente sí Le guarda rencor Al perro Que lo mordió A fobias tal vez No O sea Si lo reconocen Y tú Este es el perro Que me mordió Ah bueno Sí Sí Pero no es como Que le pierdes No pierdes sueño Por eso Pero sí es verdad O sea Mientras más Evolucionado Mientras más Está alto En la escala Evolutiva Más como que Lo personalizamos Y más como que Lo Lo sentimos A agency Como que tuviera Gente Bueno Autodeterminación Mientras más Ajá Capacidad de acción Tenga el coso Más le vas a dar Esta Poder de autodeterminación Claro Pero lo gracioso Del asunto Es que autodeterminación Es exactamente eso Es exactamente La capacidad De ver una situación Y sobreponerte A tú mismo Y querer entender Algo más grande Porque si no haces eso Y estás simplemente Actuando a lo que tú Quieres Y a esa fuerza Que te lleva A lo que sea No estás Autodeterminando Nada Estás simplemente Actuando Según Según tu deseo Interno Según tu Once No tengo hambre Te voy a comer El perro Se tenía hambre El león tenía hambre Y se comió Entonces Juntos Estás en el mismo nivel Entonces Realmente Tú Tu Tu reclamo De autodeterminación Una vez el otro Debes ser Enfocado Hacia ti mismo Y allí Hacer este Este esfuerzo Y si tú haces Este esfuerzo Es como que Realmente Es like Plup Ves las cosas Diciendo Porque realmente Tu punto de visión Ya no es este Ya estás acá Entonces Es como que Oh No It's like Such a simple Psychological Exercise Hay un videito De los de Breastlove Dude It's so cool Para mí Breastlove Es mayor No quiero tocar Aquí temas religiosos Pero es like It's psychology Están enseñando A esta hermanita A agradecer Incluso por las cosas Que aparentemente Son malas ¿No? Ajá Pero ¿Cómo puedo Agradecer Por eso? Pero Pero mamá Mis zapatos De Shabbat No Están Están Cute Mis zapatos De Shabbat Se mojaron No puedo Ir a la escuela Así No te preocupes Hija Todo es Para bien Ahora Y su hermana Viene Su hermana mayor Dice Sí Es más ¿Quieres ver Cómo ocurren Milagros? Está basada En la época De milagros De Hanukkah ¿No? Y dice Milagros Sí Milagros Ocurren En cada momento Mira Tienes que decir A pesar de esto Que no te gusta Dile gracias Gracias a Hashem Por esto Que ha ocurrido Gracias Hashem Por esto Que ha ocurrido No No así De verdad Con todo el corazón Gracias Hashem Por mis zapatos Así Como que Ya Oh Porque mis zapatos De Shabbat Se mojaron Y ahora tengo Que usar mis botas ¿No? Muy bien Ahora Prepárate Porque vas a ver Milagros Ok Y dice Ok Y bueno Se va a la escuela Y se siente toda rarita Todavía Porque tenía las botas Y todo el resto Está con zapatitos lindos Entonces Llega la profesora Oh Es hora de recoger Las donas De Salganiot ¿Quién puede ir conmigo? Y llega la profesora Está lloviendo afuera Está muy mojado Oh Puedo ir con alguien Que tenga las botas Tú Ven conmigo Y ella Ah Gracias Hashem ¿No? Y bueno Se van allá Y después Resulta que la vendedora Vendió sus donas ¿No? Y entonces La niñita le dice A la profesora Profesora ¿Quieres ver milagros? Tienes que decir Gracias Hashem Y la profesora dice Bueno Si tienes razón Sé que la gracia No, no, no Tienes que decirlo De todo corazón Así como que Esto fue lo mejor Que ha pasado Gracias Hashem Entonces la profesora También dice eso Y en eso llega El camionero Dice Oh Este La nueva El repartido de donas Llega con donas Más frescas Incluso que las anteriores Este y el otro Y es como ¿No es cierto? Es interesante Es muy interesante Porque es como que Tú haces ese Es como que superas Este want Que dice Así tienen que ser las cosas Y te permite Apreciar O sea Para mí esto es It's psychology Tú puedes decir milagros Lo que está ocurriendo afuera Es como que de pronto Oye ¿Cómo es que estas cosas están? No Es simplemente Cuando tú superas Your basic want Te permites Es como que abres este espacio Para Apreciar las cosas Digamos Apreciar algo Que está ahí Listo para ti también Ajá Pero un poco Un poco diferente Digamos Lo que contabas En ese videíto Claro Lo han Medio que forzado ¿No? Para que sea Con milagros Pero Podríamos Traerlo A las cosas Como Lo de Canadá O lo del virus O la guerra ¿No? Y que hablábamos Como vacuna Depende Cómo lo ves Esto es como Como Gracias Porque Es Es la crisis ¿No? Donde haces el giro Y recibes Algo mejor Porque hiciste el giro En este Gracias a esta Cosa Bueno En crisis Debería ser Cada momento Bueno Acá hay una diferencia Porque hay una cosa Que es esto Como lo que Lo que se propone Hacer Breslow Que es bueno Ayuda Porque en ese caso Estás aquí Y digamos Tus wants Están como que Catching up with you Entonces empieza Como que a ver la negra Entonces lo que haces Es Bajas tus wants Y entonces nuevamente Tienes como que una cabeza Y puedes ver La diferencia Hay otros Hay otro método Que es como Cuando estás viendo Que Tus wants No están funcionando Más bien Alzas la cabeza O sea Es como que Buscas ver Más allá Y no es solamente Reconociendo Oh esto es bueno Y bueno Y haciendo ese esfuerzo De subyugar El yo Más bien es no Pides ver más allá Es como que Yo quiero Ver Yo quiero Entender Entonces como que Si entiendo Que yo soy así Soy una persona así Ahora quiero la cura Quiero See above it Interesting Es Es parecido Pero es diferente Porque uno es como que You You want You don't necessarily Want to stay Claro Te quieres Por Imponer No quiero Cambiar esto O sea Te quiero Es como Sí Es En fin Y es Pero son cosas Que dude I think humans Need it to know ¿No? Es como que Desde Desde chiquitos Deberían haber Nos estado enseñando esto Hay muchas cosas Que deberían habernos enseñado Desde chiquitos No es que de verdad No le damos No le damos importancia Esto de Tanto 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 Todo nuestro sistema Está de cabeza Esta semana pasada Nos tropezamos Con este sistema Love and Logic Que es Es Muy Muy interesante Porque está diseñado Para enseñar responsabilidad A los niños Love and Logic Así se llama Es un libro de estos De este psiquiatra Es escrito por un Un psiquiatra Y un Profesor Los dos como que Se pusieron Este era un profesor Muy interesado en psicología Y este era un psiquiatra O sea Y muy interesado En el sistema educativo Y como que They met each other Like La 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 Entonces La primera parte Ellos empezaron a dar charlas Con cosas que ellos sabían Como que Y había un grupo de gente Que decía Wow Esto funciona muy bien Y otra mitad decía Gracias por nada No ha funcionado Entonces ellos iban A los que decían Gracias por nada Y veían que hemos fallado Cómo podemos hacer Esto y lo otro Y de pronto dijeron No Dejamos dejar de estudiarlos A ellos Vamos a estudiarlos a ellos A los que dicen Que les ha ido bien Y se dieron cuenta Que La forma El alumno Digamos El quien recibe Sí Y en esa forma de recibir Habían Ciertas cosas Que ellos no habían Prestado atención Porque pensaban Que todos iban a hacer Esto naturalmente Pero es como que Si aquí O sea Era Era Maintain dignity O sea Siempre mantén Tu dignidad La dignidad Y la dignidad De la otra persona Tiene como cuatro principios Así Es muy interesante Después es No me acuerdo No me acuerdo Por eso es como que Y todo el abordaje Que tiene hacia los niños Es así Con esta visión No tienes que No tienes que dar A los niños No tienes que dar No tienes que hacer eso Solo Los invitamos A una vida Con consecuencias Es como que Dales elecciones Control Es uno de los pilares A todo el mundo Le gusta control Es una de las necesidades Básicas Del humano Entonces Le tienes que dar elecciones En todo momento Pero Si estás educando a un niño Dar elecciones Que no tengan mucho valor Pero que satisfagan Esa necesidad El control en él ¿Quieres medidas rojas? ¿Quieres medidas azules? ¿No? ¿Quieres jugo de naranja? ¿Quieres leche? Entonces que elija Mientras más pequeño Menos opciones Este ¿Quieres irte? ¿Quieres quedarte en la fiesta Diez minutos más? ¿O quieres O quieres O quieres irte Ya mismo? ¿No? Entonces siempre le dices Eso diez minutos antes Entonces era como que Tú preparas Un O sea tú Como padre Preparas un Environment En el que el niño Empieza a Empieza a Make choices Sentirse responsable Tú That's our life Entonces También Cuando hay Cuando hay algo Una decisión O una Una Un acto Equivocado O errado Una forma de actuar Que es muy Así Tienes como Dar una consecuencia ¿No? Pero tú no te haces el malo En ningún momento Si no es como que Dude Wow Man That sucks That sucks That sucks No No Too bad Too bad No 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 Es como que El ejemplo que da la presentadora En ese audio En ese video Era Hacía chévere Es como La La niña Siempre se peleaban con la niña Para que hagas tareas ¿No? Entonces Como que No quiero hacer tareas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te quiero demasiado Para estar peleándome contigo Si haces tareas o no O sea Yo Personalmente No me gustaría repetir el grado Pero Yo creo que ¿No? Yo creo que Vas a poder hacer nuevos amigos Vas a poder ¿No? Llevarte bien Y tal vez la próxima La mitad O sea Como que Esta es la consecuencia O sea Si tú no haces tus tareas Y no te pones a la par Con el sistema educativo Tú vas a aprender el año No yo ¿No? Y era como que Dice que la chibura Se quedó tan No más O sea Ya no tenían que estar peleando Sus tareas No hagas tareas No hagas tareas No hagas tareas ¿El que va a repetir el año Eres tú? ¿No? Sí No 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 Sí Ajá Bueno Mr. Morey En el CS&B Life es sobre Making choices Y vivir Con las consecuencias Exacto Exacto Y eso es lo que propone Este señor Al final le cuentas Todo este método Está enfocado En que En la voz Hay una voz En la cabeza De todo niño Hasta que sea adulto Que diga Hum Le pregunto ¿Cómo es que esta elección va a influenciar va a influenciarme en el futuro o sea, ¿cómo me va a afectar? ¿no? y eso es básicamente eso es responsabilidad es un básico para todo humano el sentido de responsabilidad y entonces decían hoy en día tú tomas estas pruebas de madurez mental y tienes a gente adulta ¿no? 18 años que son like, dude, 7-year-olds mentalmente son fucking 7-year-olds 6-year-olds y decía es porque no hay responsabilidad, es un gran factor esa es la parte que yo decía cuando el juez es solo juez el juez no debería ser un papá o la parte propositiva no sé cómo decir claro, no debería estar determinando toda tu decisión necesita un juez pero y leyes muy básicas pero las leyes no pueden no son como para quitarle la decisión o sea decisión a la gente la gente tiene que decidir y entender que tiene sus consecuencias ¿no? pero ahora siento que estamos metiéndonos como que no sé como que sintieran que tienen que justificar su sueldo inventando leyes en el Congreso no sé cuál es el afán control sí el afán es control bueno, sí parte de eso pero o sea ¿qué tiene que meterse en en comida en lo que come uno si tienes un montón de población responsable dime tú que tienes que poner leyes para eso si toda tu población es responsable y es consciente no saben tengo que ayudarles pero esa es la parte que no no estás cultivando esa responsabilidad la responsabilidad si no estás el problema se resolvería con educación y con a nivel personal no a nivel de arriba para abajo al fin cuando haces mucha cosa arriba se vuelve un target para para atacar y corromper ¿no? y de ahí es el control toda cosa bueno también puse a ver alguna cosa de seguridad y y las cosas ahora ¿no? y todos los hacks y también una de las mejores seguridades es estar bajo el radar ¿no? no hacerte un target pero ya mejores seguridades es crea tu familia enseña responsabilidad y y start shining a las personas a tu alrededor vamos a ver cómo hacer eso porque es como dude al final de cuentas necesitamos un un nivel de masa crítica de gente es que lo mismo está pasando aquí es que lo mismo está pasando aquí en todo sitio me imagino well-being crea complacency complacency crea simplemente un una un estado de de derechos derechos y no de responsabilidades y es como que tú corrupt the whole thing o sea por eso responsabilidad es sense of responsibility es que responsabilidad es eso es like dude es like es responsabilidad e independencia es como que van de la mano o sea no un zancudo aquí no sé si lo ves es que no puedes ser responsable si no eres independiente yo quiero ser una persona responsable ok o sea quieres hacerte responsable de las cosas entonces tienes autodeterminación que puedes decidir no pero adivina que el gobierno no quiere bueno nuevamente no quiero esto suena tan mal porque la gente al toque dice ah conspiracionista cuando alguien se pone a hablar así pero no es no es así olvídate del gobierno olvídate del gobierno nosotros yo hay una parte mía que no quiere ser responsable de lo que me está pasando quisiera echar la culpa díganme qué hago y lo hago y si no funcionó tú me dijiste no yo lo voy a llevar más allá bueno yo tomo malas decisiones porque a mí me criaron de esta manera o yo soy abusador porque a mí me abusaron entonces o yo soy todo controlador porque crecí en un ambiente muy inseguro entonces por eso es que yo quiero tener a mi pareja así 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 entonces no me juzgues ¿entiendes? entonces donde está la responsabilidad de decir independientemente de lo que me haya pasado yo quiero mejorar ese deseo de 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 ser jalado para arriba ese como si es que no tienes eso no eres perdóname pero no eres humano realmente bueno puede que hayas tenido otros momentos pero si en este momento no estás buscando salir y crecer y decir como que a pesar de todo lo que me ha pasado yo quiero ser otro no estamos en no estamos en nuestra mejor cualidad o no estamos en una cualidad humana por el momento this crazy man it's like at the end it always goes back to us it's like it sucks it sucks y y bueno por eso tal vez no es bueno hablar como de gobierno ni nada de eso pero al final de cuentas siempre regresa a nosotros y eso es la joda perdón y queremos resolverlo que ellos lo resuelvan nunca más ese justamente era el problema ese es el problema ellos deberían y entonces el de arriba está diciendo ellos deberían entonces estamos ok ya bueno estuvo buena conversación listo bueno que te vaya bien todo lo mejor ya haz tus planes a partir del primero de marzo ya puedes llegar aquí sin vacuna así que no de todas maneras trae tu partida apostillada tus antecedentes antecedentes policiales